Ya la están viendo al lado mío, sentadita, guapísima, con los recién estrenados 18 años, porque hasta hace un par de horas tenía 17, que fue cuando le dieron el título de Miss Graham Más Palomas 2020 y ahora ya tiene 18 añitos. Aquí está conmigo Alba Dunkerbeck. Alba, bienvenida y gracias por apoyarnos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad que estoy muy agradecida para poder contribuir en esta causa. Exacto. Oye, primero cuéntanos, porque tú fuiste elegida en pleno lío entre la pandemia, el confinamiento, sí, hubo ahí un pequeño lío, pero al final la gala fue todo un espectáculo. Pues sí, la verdad que nos pilló justamente en pleno rebrote, pero supimos sacarla delante, sin público lógicamente, pero gracias a Dios pudimos hacerla y me pudieron dar el título que estoy llevando ahora mismo. Oye, tú de Misses y Galas de esas has presentado unas cuantas. Alguna, alguna, alguna. Y aquí en Más Palomas también. Bueno, la verdad que es una maravilla tenerte hoy aquí, que la belleza canaria, también viniendo de una saga importantísima como es tu padre, que ha sido campeón del mundo de windsurf, pues maravilloso que una mujer tan bella, pues producto interior bruto, maravilloso. ¿Y cuáles son tus metas ahora, a partir de ahora? ¿Dónde te vas a ir a presentar en el próximo certamen? Pues ahora mismo estamos trabajando muy duro para el Migran España, que todavía no tenemos fecha por el tema del COVID, demás, que están habiendo pues muchos rebrotes, confinamientos en distintas comunidades, etc. Entonces estamos a la espera de la fecha. En principio va a ser en Ciudad Real, pero tampoco tenemos sede confirmada, así que lo que estamos haciendo pues es trabajar. Trabajar, trabajar. Y además preparándose, porque Isabel, yo que conozco el certamen un poquito desde que se empezó a organizar toda esta historia, fueron meses de preparación. No solamente fue llegar ese día, desfilar y fuera, fueron cuatro, cinco meses de preparativos, ¿no? Sí, exactamente. No es ni mucho menos llegar, ponerte el vestido, salir y sonreír, que va. Nosotras estuvimos tres meses antes, prácticamente todo el verano, pues que clase de oratoria, que es demasiado importante. También tuvimos pues cuidado de la piel, lógicamente porque estamos mucho tiempo con maquillaje para saber desmaquillarnos correctamente, cuidarnos la piel, maquillarnos también nos enseñaron, pues clases de pasarela, de baile para el opening. Entonces tuvimos muchos meses de trabajo, de preparación que queríamos plasmar en el escenario ese día. Por eso estábamos pues deseando que llegase a pesar del COVID. Bueno, es difícil, ¿no? El dedicarte a la belleza y sobre todo a la responsabilidad que es llevar un título y una corona como la que llevas, que eres una belleza de mujer, pero ¿cómo te sientes tú como mujer el tener esa responsabilidad? Pues la verdad que sí que es una responsabilidad porque al final soy una imagen ahora mismo de una marca, pero ya intento llevar con la máxima naturalidad posible porque lo que yo quiero transmitir es que soy una chica, pues mira que estudio, estoy con mi familia, tengo amigos, también pues tengo mi vida social, además de volcarme de lleno ahora mismo pues en lo que es el mundo de Miss y la moda, que es lo que estoy intentando pues sacar adelante. Entonces es eso, es una imagen que hay que trabajar lógicamente, pero de la forma más natural posible. Alba, y aquellas personas que están en contra de los concursos, de los certámenes de Mises, ¿qué opinión les darías tú? ¿Qué versión les puedes contar bajo tu experiencia, sobre todo siendo una chica tan joven y que además preparada porque has estudiado, una gran deportista? Cuéntanos, ¿qué podríamos, sobre todo aquellos que están en contra de ese tipo de certámenes? ¿O que no conocen realmente lo que es este tipo de certámenes? Pues yo les invitaría en primer lugar a mirar un certamen de belleza y conocer qué hay detrás, porque delante de una cámara nosotros lo que se muestra son chicas desfilando y al final pues no somos eso únicamente. Yo en mi caso pues soy una chica que empecé muy joven, con 17 años, pues luchando con poder ser alguien en el mundo de la moda, un mundo que al final pues es un trabajo como para quien quiere ser médico, quiere trabajar pues de logopeda, de lo que sea su vocación, en mi caso mi vocación ahora mismo pues es el mundo de la moda y el mundo del comercio y es por ello que quiero pues vincularlo todo junto y pues por ello que empecé en los certámenes de belleza. Además que no solamente pues es eso que sonriamos en un escenario, tenemos muchísimas clases de preparación, nos formamos como personas. Yo gracias a las clases de oratoria pues ahora mismo puedo estar delante de ustedes con un micrófono en la mano y hablando fluidamente, porque antes pues me trababa. Te han valido de mucho, te lo digo yo ya. Totalmente. Entonces es eso, que no solamente somos chicas, pues que venimos y sonreímos, tenemos una preparación, muchísimas ganas y es nuestra vocación. Tú sabes que hay un altísimo porcentaje de jóvenes que pueden caer en la enfermedad del cáncer del pulmón porque a veces uno con la juventud no se da cuenta de las locuras que hace y por eso es importante que una chica con 18 años como eres tú, el que esté también aquí con nosotros y no seamos todos gente ya con ciertas edades. Con las edades, que aquí tenemos ya un siglo, ya te lo digo yo. Pues la verdad que sí que soy consciente. Un siglo y. Yo me quedo pues espantada lógicamente y estoy muy agradecida de que me hayan traído hoy pues para eso, para que sepan ellos también que el cáncer del pulmón no es para personas que lleven fumando pues 60, 70 años de su vida, te puede dar incluso inhalando el propio humo del tabaco. Siendo fumador pasivo. Ese, efectivamente. ¿Y tú qué mensaje le darías a esa juventud para que deje de fumar? Pues yo siempre he pensado que los fumadores tempranos, que es como yo podría considerarlos, es decir, cuando empiezas con 13, 14 años, no es como quien dice un adulto que fuma para relajarse porque está estresado, los hacen más bien pues para sentirse mayores, para crecer, porque se creen guays, como quien dice. Entonces, fumar no te hace más menos guay, no te hace más menos mayor, le das un número y tú pues al final vas a ser lo mayor que creas que eres, pues cómo te desenvolvas con la gente, porque yo veo a un niño de 13 años con un tabaco en la mano. Bueno, le doy un cogotazo, le doy un cogotazo, que Dios me perdone. Y lo primero que pienso es, vaya chiquilla es el que está llevando encima porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo le doy un cogotazo ya directa. Que Dios me perdone y que los padres también, pero si un niño de 13 años se me cruza adelante, la verdad, yo empecé a fumar con 13 años, la verdad que es lo que tú estás diciendo ahora. Que es una cosa que tú te crees que te vas a hacer mayor y lo que estás metiendo es la pata hasta el fondo en una situación que después te cuesta muchísimo salir porque se te crea una dependencia horrorosa y a mí me costó, bueno, casi 40 años de mi vida, no, no 40, ya me pasé yo aquí 30 y pico años de mi vida para poderlo dejar y la verdad que gracias a Dios ya ahora, bueno, ahora tengo lo que tengo, pero pude dejarlo antes de tiempo y yo pues recomiendo a todo el mundo que deje de fumar y sobre todo el vapeo que también ahora está muy de moda y mucha gente joven que no fuma pero que vapea y que eso también pues es una atrocidad para nuestro organismo. Sí, totalmente, al final es dañino porque estás ingiriendo un humo que siga teniendo nicotina, si es verdad que no tiene pues todo el petróleo que lleva el tabaco, todos los aditivos, pero no deja de estar inhalando nicotina y tragándotela, entonces no va con tu cuerpo. Bueno, bella y encima inteligente, qué asco te tengo ya directamente. Sabemos que, bueno, pues aquí han vuelto a resurgir los certámenes de Mises, por ejemplo, mis granmas palomas que, bueno, está consiguiendo algo muy complicado, los certámenes de Mises habían perdido un poco la credibilidad en España, nadie apostaba por el certamen y desde que, bueno, pues se organizó este certamen, está por ahí su delegado en Canarias especialmente porque había muy mala imagen de los certámenes y desde que Rodolfo puso en marcha este certamen, le dio una vuelta, montó y consiguió en plena pandemia que todo el mundo apostara por él, por este certamen, vivimos una noche muy especial, tuve el placer de estar allí en directo, de ser uno de los que colaboraron en esta historia y, bueno, sobre todo porque hay gente de otros países, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, los certámenes de belleza son muy queridos, son un culto increíble. Totalmente, se vive como aquí el fútbol, se podría decir, los certámenes de belleza en Latinoamérica. Pues tenemos que conseguir que aquí se vuelvan a... A restaurar. Exactamente y sobre todo porque son oportunidades. Para jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la moda y que a veces no encuentran el camino exacto y este es uno de los caminos... Y que se salga también del estigma ese de que la niña que se presenta a un certamen no está preparada. Las pruebas nos remitimos que esta noche un pedazo de mujer con 18 años guapísima a reventar con esa corona que te la voy a robar ahora mismo, nos ha dejado a todo poquio abierto. ¿Fuecha en Venezuela? ¿Sí? Sí, la hizo George Whittles. Bueno, el de los Beatles. ¿El de los Beatles? No. ¿Cómo se llama? Es un diseñador. Beatles como el de los Beatles. Ah, Beatles, perdón. Es uno de los diseñadores de joyas en general, pero se ha hecho un especialista en coronas, pues creo que de los certamen más importantes del mundo, ¿no? Sí, prácticamente casi todas las coronas de Miss Venezuela y todo tipo de certamenes relacionados por Venezuela y cercanías de Latinoamérica están diseñadas por él. Bueno, pues disfruta este año de reinado fantástico y ojalá que en el Miss Grand Spain te lleves la corona y nos la traigas para Canarias. Pues muchísimas gracias y voy a aprovechar para dar las gracias al Grupo Canario contra el Cáncer de Pulmón por traerme hoy aquí, que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión, pues para poder dar ese voz desde los adolescentes que somos nosotros a aquellas personas que están fumando desde muy temprano o a aquellos adultos que están fumando, que por favor lo dejen porque no se hacen daño a sí mismos, sino que también están afectando a todos los demás y no es una necesidad que tengamos ahora mismo.